Un Pueblito Lejos Un Pueblito Lejos Un Pueblito Lejos Un Pueblito Lejos Una tarde gris, casi por llover, verde de gravilla, tanto en la ropa como en la piel. Sonrojada ella y sonriente, nadie que pregunte si ya se adivina lo que pudo ser. Un Pueblito Lejos Un Pueblito Lejos Un Pueblito Lejos